Alma Beatriz Rengifo fue una mujer de leyes, estudió Derecho y su alto perfil la llevó a ocupar altos cargos del orden nacional. Se desempeñó como registradora nacional durante cuatro años. En el mandato de César Gaviria trabajó como secretaria general del Ministerio de Comercio y secretaria jurídica de la Presidencia. En 1997 asumió el Ministerio de Justicia en el gobierno de Ernesto Samper. Desde allí trabajó por el restablecimiento de la extradición en Colombia. El expresidente Ernesto Samper publicó en la cuenta de Twitter. Cuando se escriba la historia de la extradición en Colombia, Alma Beatriz Rengifo tendrá un lugar de honor por su coraje y verticalidad. Su vida se extinguió este sábado en Bogotá. Según sus amigos cercanos, la ex ministra padecía un cáncer desde hace más de un año. Hoy el mundo de la justicia colombiana está de luto por su partida. En la memoria de los colombianos quedará grabado su nombre. Quienes la conocieron la describen como una mujer firme, inteligente, leal. Una gran pérdida para la justicia del país. Sus paisanos del Cauca preparan para esta semana un gran homenaje en Popayán.